y con los canales públicos federales y capitalino, canal 11, canal 14, canal 22, el sistema de radio Imer, Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, Capital 21 de la Ciudad de México, más los sistemas estatales para en estos, hasta esta fecha, que fue la fecha que se ha extendido el Parlamento Abierto, se han transmitido 116 resúmenes, con más de 4 millones de audiencias en televisión y 39 mesas de análisis del Parlamento Abierto, con más de 5 millones de audiencias en televisión. Esto se logró con la coordinación de los medios públicos federales y estatales que son de la nación. Pero podríamos haber logrado mucho más, y creo que en este sentido viene la denuncia. En este foro, y quiero alertar a la Cámara de Diputados para decirlo de manera abierta, los directivos de varios medios de comunicación públicos han recibido la intimidación y el mensaje de punibilidad del Instituto Nacional Electoral, y en particular de los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Que ojalá el señor Ciro Murayama, que está promoviendo su foro a las 18 horas con el grupo Sí por México y que, en respuesta a su pluralidad, pueda responder por qué personeros del Instituto Nacional Electoral han estado intimidando a los medios públicos para que no se transmita el Parlamento Abierto bajo la justificación de que entramos en veda electoral. La veda no es mordaza, señor Ciro. La veda electoral no tiene por qué ni suspender las transmisiones del canal del Congreso ni el foro del Parlamento Abierto. Me parece tremendo que por dos individuos, un órgano colegiado como es el Instituto Nacional Electoral ahora asuma las funciones de torquemada, de censores, en lugar de promotores de la discusión y del debate abierto. El INE no fue creado para regular medios, y mucho menos para censurar. ¿Sí? El INE fue creado para promover la democracia y la imparcialidad del país. Y creo que en este momento es muy importante observar cómo incluso en un debate nacional tan importante como la reforma eléctrica utilizan dos consejeros del INE, todos los instrumentos de un órgano del Estado mexicano para estar intimidando a otros órganos del Estado mexicano o a otros poderes de la Unión. Me parece grotesco, y creo que es necesario decirlo en este momento, porque no solamente se están extralimitando, sino que están desacreditando una institución que le ha costado a todos los mexicanos construirla. Y a todos los mexicanos nos ha costado tener que enfrentar las campañas de descrédito de ciertos grupos de poder contra los medios públicos, y en especial contra la transmisión de las mañaneras. ¿Sí? Y nada más para recordarle al señor Ciro Murayama y a algunos personeros, digamos que los diablitos, porque hay un diablo mayor, hay un diablo mayor que se roba la electricidad de este país y que anda con dos X en su nombre, pero hay diablitos, entre esos diablitos pues están estos diablitos, ¿no? que están usando una institución autónoma para querer intimidar a periodistas, a conductores, a medios públicos, a la jefa de gobierno, se la anda revisando sus tuits, por favor. Si el señor Ciro Murayama no tiene trabajo, pues puede pedirle alguna chamba a los verificadores de Twitter o de Facebook o de YouTube o de TikTok, ¿no? A lo mejor su vocación es tiktokera. Pero no en este momento quieran usar al instrumento y al órgano autónomo del Estado mexicano para querer censurar un debate como este. Y creo que es una sugerencia muy personal a nombre del sistema público del Estado mexicano, creo que un extrañamiento por parte de la Junta de Coordinación Política del Congreso a estos intentos, por supuesto nunca explícitos, nunca abiertos, pero sí señalados a mi persona y al equipo del sistema público de radiodifusión por varios directivos de medios públicos. Un extrañamiento a las autoridades electorales y subrayarles que la difusión del Parlamento abierto en los medios de televisión, de radio y de internet, tanto públicos como privados, no es ninguna violación a la veda electoral. Gracias. Y ya la parte de la propuesta. Creo que también dentro del debate de la reforma eléctrica y en esta parte, pues sí, ahí hablo como alguien que le gusta mucho el tema de la convergencia digital y de la convergencia entre radiodifusión y telecomunicaciones para el futuro del país, ya no solamente sobre la electricidad, aunque no lo contemple de manera explícita la reforma constitucional enviada por el Poder Ejecutivo, sí es muy importante tener en cuenta el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y en específico de la Comisión Federal de Telecomunicación e Internet para Todos. Esta instancia dentro de la CFE es la famosa instancia que administra las fibras oscuras o las fibras oscuras de la fibra óptica de la CFE. Nada más para refrescarnos la memoria, lo importante que es defender estas dos fibras oscuras como un bien público del país fue lo que llevó al ataque brutal del calderonismo contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, de la Compañía de Luz y Fuerza. Y ahí estaba el señor Javier Lozano. Le mandamos saludos a este compañero convertido en troll. Pero él, como secretario, digamos, para definir toda una serie de prácticas y conceptos hostil contra el SMEI y contra la Compañía de Luz y Fuerza. Pues lo que estaba detrás era esto, justamente. La posibilidad de querer privatizar estas fibras y esta tecnología de la CFE. En noviembre del 2021, el actual representante de la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, David Antoja Meléndez, propuso la ampliación e inclusión del proyecto de inversión Iluminación Fibra Óptica Oscura mediante tecnología DWDMLH. En fin, la tecnología DWDMLH permitirá transportar gran ancho de banda, así como transportar cualquier tipo de señal de una manera transparente a través de la infraestructura de la CFE. Y nada más para tener una idea de lo importante de esta tecnología que permite multiplexar e incluir varias señales en un mismo canal de fibra óptica. La velocidad a la cual actualmente se está dando el servicio de Internet en fibra óptica permite transportar 16 canales, 16 canales de fibra óptica a una velocidad de 80 a 100 kilómetros. Esta nueva tecnología permitirá transportar hasta 128 canales, incluyendo todo lo que implique señal de televisión, de radio, de Internet, de servicios de telefonía a través de la fibra óptica. Entonces, imaginemos los intereses económicos que pueden ser afectados si se fortalece esta tecnología que es un bien público. Creo que es importante defenderla, tomarla en cuenta y apoyar este proyecto de ampliación de la infraestructura de la red de la Comisión Federal de Electricidad. Y en este debate eléctrico también está lo mediático. Y por supuesto está el derecho a la información. Y en este sentido, fortalecer la fibra óptica de la CFE permitirá diversificar la comunicación, darle acceso a millones de mexicanos que no tienen acceso a Internet de servicio de banda ancha y en un costo muy menor y mucho más rápido al que se está dando actualmente. Muchas gracias. 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 Gracias.